Ahorita está en 1080, o sea, Full HD a 60 fotogramas por segundo, con el estabilizador óptico y gráfico activado. Tiene un chip por parte de Sony y es otra ventaja porque la GoPro no cuenta con estabilización. Ahora la Xiaomi también ha sacado su cámara de acción, que tampoco cuenta con gran estabilización, pero su calidad de imagen es relativamente a la par con una GoPro o una Sony Action Cam. Y su valor de la G Action Cam es de $90 dólares hasta $120 dólares puede llegar. Este Action Cam de Sony, el valor acá en Perú ronda los $200 dólares más o menos, dependiendo del lugar que lo compres. Ah, por ese valor de $200 dólares acá en Perú consigues una GoPro básica. Creo que tiene 5 megapíxeles o algo así. Es una GoPro básica. En cambio esta Sony cuenta con 12 megapíxeles. Bueno, estamos en un parque, acá hay más colores, más flores. No, estamos en un parque. Ya, estamos en un parque y nos hemos detido. Vamos a poder comprobar la calidad del audio Y una paloma Que... Este es el distrito de San Isidro Su gran angular es de 170 grados Y es otro punto a favor Porque te muestra mas detalles y mas amplitud que una cámara normal Ahora, si no me equivoco Han sacado lentes para celulares Pero... No se iguala a una... A un gran angular que ya viene incluida Vamos por los 5 minutos de grabación Vamos a intentar acercarnos Los monos No se van a poder escuchar el audio. Este auto. Está apurado el señor. Esto es Javier Prado, no me equivoco. ¡Hala, qué bien! Ya sé por qué está molesto el señor. Van a poder escuchar el audio en una vía de alto tránsito. Siendo casi las 11 de la mañana, está así de abarrotado. Estás súper... Pensé que esto solo ocurría a las 8 de la mañana, 7 de la mañana. Pero al parecer, aún sigue el tráfico. No sé cómo está comportando ahorita la cámara, la verdad. Voy a tratar de verlo por el celular al finalizar la grabación. Aunque no es lo mismo, en la computadora es otro resultado. Pero pueden ver acá la diferencia de colores, verde y blanco, el árbol, el carro, el taxi, todo eso. Y hay bastantes colores, cosas que ustedes pueden diferenciar. Estoy un poco gripado, así que mi cosa está más rara de lo común. Y bueno, este es el housing, que se acaba de limpiar, no, solo. Todo el vapor. Si no me equivoco, aguanto a 10 metros, o algo así, el housing. Perdón, 5 metros. Muchas gracias por ver Tecnomotion. Hizo fue todo de mi parte. Yo soy Mateo Sánchez. Gracias. Gracias.